Es importante no bajar la guardia y seguir protegiendo a los niños, porque hay que recordar que todavía nos faltan algunos frentes fríos aquí y puede haber frío ahora en lo que queda de enero y febrero. No hay que bajar la guardia, hay que proteger bien a los adultos mayores, hay que seguir tomando vitamina C y cuidar sobre todo a los niños en la mañana, los que van a la escuela en la mañana. Hay que llevarlos bien, bien abrigados. No bajen la guardia, porque ahorita es que cuando uno se confía que ya hay, deja de protegerse y vienen las infecciones respiratorias. Esta es la declaración del coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en Cajeme, Francisco Mendoza Calderón, al ser cuestionado sobre los cambios de temperatura que se registran estos días. Explicó que para prevenir enfermedades basta con evitar cambios bruscos de temperatura, protegerse del frío, en especial los menores y los adultos mayores. Hay que llevar a los niños que entran a las 7 de la mañana, hay que llevarlos bien cubiertos. Aunque la temperatura sube a mediodía, hemos tenido amaneceres de 11 grados, pero no podemos descartar que si venga un frente frío volvamos a los amaneceres de 3, 4 grados centígrados. Con la edición de Arturo Campos, informó para las noticias Tomás Valenzuela.